Bueno, pues vamos a hacer una pequeña reseña de lo que es mi nuevo case, marca ASA, modelo Soldado 1000, como pueden ver aquí están todas las especificaciones de lo que es el envío, de la compra en Amazon, el destino y otros datos de lo que es el paquete, bueno este case se presenta en dos modelos, lo que es el color rojo y el color azul, no es que elegí el color azul porque para mí es mucho más elegante, como pueden ver la caja es bastante amplia, aproximadamente, que se yo, casi 80 centímetros, como aquí está lo que es el case de acero, acero tipo sec, bueno, cuenta con, con a ver, una, dos, cuatro, cinco ventiladoras o fans, como normalmente las conocemos, esta es un, una ventiladora fan de 230 milímetros, con cuatro leds que hacen que esta al girar, desprende una luz de color azul con un efecto bastante divertido, también esta parte de lo que es la, la tapadera por así decirlo, eh, eh, tiene un, una pantalla de, un tipo de plástico, un plástico antigolpes que nos permite ver lo que es el interior de nuestra motherboard, y pues, verla de azul iluminada, este case, trae dos ventiladoras de 230 milímetros, la de la tapadera, esta por allá, y la que tiene la parte superior, que es la que se encarga de mantener la presión del aire frío dentro de todo el case, tiene otra de 120 milímetros, que es esta, la que va atrás, ahí pueden ver la, la que se encarga hasta, eh, esto es para, para, producir un líquido para, ventiladoras, depende, bueno, eh, también tiene, dos, ventiladoras, o fans de 140 milímetros, si no me equivoco. También transparente es que tiene LED de color azul que nos permite ver un efecto bastante divertido en lo que es la parte frontal de color azul. Ahí pueden ver la marca. Tiene soporte para varias unidades de disco duro, de CD-ROM. Esta cámara es bastante mal. Soporta varios tipos de tarjeta madre, entre ellas ATX, torre completa, micro ATX, ATX y no me acuerdo las otras. Bueno, aquí tenemos los tres puertos USB y un puerto para iSATA, salida de audio, de un encendido y de reinicio. Aquí están los conectores para lo que son las ventiladoras, audio, control USB, demás ventiladoras, las dos frontales, la frontal de abajo y esta es la superior. Y pues la de arriba, el cable, viene hasta acá y se une con estas dos. Lo que me gusta de esta es que tiene un regulador de cuánto es la velocidad que queremos en nuestro sistema de cooling o de enfriamiento. También tiene lo que son los filtros de aire en la parte inferior, que son colocados acá. Para que ustedes pueden ver, el polvo no entre de manera fácil. Aquí tiene lo que son los soportes para la fuente de poder. Una fuente de poder, como podría decir, estándar. Bueno, lo que usa este case, la pone en la parte baja, no como, no en la parte superior como en otros case, porque al parecer en la parte baja se aprovecha mucho mejor lo que son las conexiones que vienen desde la fuente de poder. Aquí están las tres varillas para las unidades de CD, de DVD o de Blu-ray, las que ustedes prefieren, los para discos duros que son seis u ocho creo, no se me lo me acuerdo muy bien. Y pues eso es todo. Y eso es todo el nuevo case que he adquirido por Amazon. Bueno.